Y bienvenidos al Minuto Después del 90 presentado por la nueva serie Silverado del 2014. Fuerte venga el camino que venga. Mi nombre es Julieta Ferrero y ya damos inicio a las acciones del partido de la Liga de España con el Valencia que recibía nada más y nada menos que al famosísimo Real Madrid. Y aquí vemos el saludo entre ambas escuadras y muy temprano, apenas al minuto 18 de la primera parte, llegaba el primer anuncio de gol a la portería del Madrid por parte del jugador Dani Parejo, muy por encima del arco de Diego López. Y aquí vamos a verlo, la jugada regatea y se va derechito arriba de la portería. Pero después vendría el argentino Di María al minuto 27 con este bombazo para convertir el primero del partido con este hermoso gol. Y aquí vemos nuevamente este cambio de frente de parte de Marcelo por el lado derecho, vemos cómo baja y domina la pelota, se cruza por en medio de dos jugadores, amaga y hasta dentro de la portería del Valencia. Como vamos a ver ahora estamos repitiendo las imágenes porque esto hay que volver a verlo. Y ya que Bale no estaba en la cancha, pues a falta de Bale ahí tienen a Di María. Y atención con el centro al minuto 33, llegaba el empate de Pablo Piatti con este remate de cabeza, aún siendo 20 centímetros más corto que Sergio Ramos, le gana la espalda para vencer la portería de Diego López. Y Di María quería más con este disparo de larga distancia hacia el intento, ya que andaba inspirado. El intento fue más de 20 metros de la portería del Valencia, pero el portero bien atento la desviaba con la punta de los dedos. Y nuevamente al minuto 39 llegaría Di María con este fenomenal centro. Y quién más, Cristiano Ronaldo, estaba ya listo para solo empujarla de cabeza. Este sería su gol de 28 de la temporada de la Liga para el portugués. Aquí la duda es si estaba adelantado o no estaba, pero aún así se eleva para ganarle a la defensa e irse 1-2 hasta el momento. Y al 61, ya de la segunda parte, llegaba este tiro de esquina y el que igualaba las acciones era el francés Mathieu. Nuevamente el que permite el remate Sergio Ramos. Y al 81, Luka Modric le pone un pase extraordinario a Jesse, que lo dejan solo. Remata y anota y de esta forma le da la victoria al Real Madrid 2-3. Pero ahora escuchemos las palabras de los protagonistas. En este caso, las del muy criticado Sergio Ramos. Y vean la cara que hace cuando le preguntan si anda bajo de rendimiento. Vamos a ver. Bueno, está claro que si me paro a pensar ahora y me marca la vida lo que digan la gente, pues la verdad que lo que me entra por el oído por este me sale por el otro. Está claro que conmigo las críticas no van a poder. Yo soy el primero que trabajo y me sacrifico para seguir mejorando cada día. Y que nadie dude que Sergio Ramos va a estar en Madrid muchísimos años. Bueno, termino la última. A cinco puntos, el Barça, el Atlético de Madrid. ¿Va a ser complicada esta liga? Por supuesto, es una asignatura pendiente que tenemos. Está claro que hemos dejado puntos en el camino, pero está bonita. La liga que esté con el Atlético de Madrid y con el Barça, que lo están poniendo muy complicado y el margen de error de ellos es prácticamente mínimo, pues nos engancha a seguir mejorando y a seguir consiguiendo puntos. Y no dudamos que así es, va a seguir muchísimos años en el Madrid y es así como les trajimos después del 90, presentado por la nueva Chevy Silverado del 2014. Fuerte venga, el camino que venga.